Niña Niña al recordar Hoy tus ojos tan fijos en mi Veo el mar, la playa y el sol Horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz Y yo la flor de tu piel Y esta noche tibia de lejos Te siento venir Palabras de amor que hoy se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón Soy bohemio que dice tu adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Camba, yo sé que te llevo dentro Porque en mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te pueda olvidar Niña al recordar Hoy tus ojos tan fijos en mi Veo el mar, la playa y el sol Horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz Y yo la flor de tu piel Y esta noche tibia de lejos Te siento venir Palabras de amor que hoy se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán Cual gaviotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón Soy bohemio que dice tu adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Camba, yo sé que te llevo dentro Porque en mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te puedo olvidar Donde te puedo olvidar Donde te puedo olvidar